C.I.G.C. Centro noventa y seis punto tres. Póngala. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa, o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos veinticinco años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Este año la Junta de Protección Social aprobó un proyecto para la Asociación Pro Niño Adolescente y Adulto Excepcional. Más de 271 millones se destinarán a la construcción de una sede, la cual beneficiará a población en condición de discapacidad y sus familias. La Junta sigue trabajando para llevar las ganancias de la venta de sus productos a más de 430 organizaciones sociales y a los más de 500 programas dirigidos a personas en vulnerabilidad. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Para morir en carretera, no es necesario chocar frontalmente con otro vehículo a una alta velocidad. A 70 kilómetros por hora, en un choque de frente, se genera una energía tan grande que duplica la velocidad de ambos vehículos. Esta energía, a una velocidad relativamente normal, es suficiente para destruir el vehículo y le da a los ocupantes un 5% de posibilidades de sobrevivir. Pénsalo, cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje del Cosevi, MOP y la Policía de Tránsito. Bienvenidos al Hotel Boutique Jade, en Barrio Den, en San Pedro. Considerado como el centro ideal para los negocios. Ubicación estratégica, cómodas habitaciones, elegantes salones para eventos y su restaurante internacional Jürgens. Un concepto de confort, excelente lugar para combinar los negocios y el placer en San José. Cumplimos con todas las normas y protocolos sanitarios, porque nuestra prioridad es su seguridad. Consulten nuestras tarifas promocionales. Aceptamos la tarifa institucional previa reservación. Hotel Boutique Jade, en Barrio Den, en San Pedro. Contamos con amplio parqueo gratuito. Reservaciones al 2224-2455. O visite nuestro sitio web www.hotelboutiquejade.com. Despertar cada día. A empezar la vida una vez más. Hasta encontrar en el horizonte, la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales. Igualmente saludamos a don José Gustos y a don Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Saludo también para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Muy buenos días. Un segundito. Gracias, amigos. Gracias, amigas, por acompañarnos en este su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre horizontes, horizontes de 7 y 20 de la mañana a 8 y 20 de la mañana, aquí, en 96.3, centro para todo Costa Rica. Si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, amigo o amiga. Nos puede escuchar en su computadora, en su tablet, en su teléfono inteligente, ahí en su lugar de trabajo, en la oficina, en el campo, en el vehículo, en la casa, donde usted quiera. Si no tiene un aparato de radio cerca o tiene que apartarse, puede escucharnos ingresando a nuestra página en Facebook. Es muy sencillo, solamente búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos. Programa Horizontes Costa Rica. Búsquenos en Facebook. Ahí le hemos dejado un link para que solamente le dé clic y pueda ingresar y escucharnos desde su teléfono, en su tablet, en su computadora. Y si usted todavía no es parte de los miles y miles de seguidores que tenemos en la página, la invitamos, lo invitamos para que ustedes se sumen. Ingresen a la página en Facebook. Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Dele seguir, dele me gusta, para que usted durante el día esté recibiendo las informaciones que nuestro compañero Luisito va publicando durante el día. Ya lo saben, entonces, invitados, ingresen a la página de Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, donde tenemos miles de seguidores. Dele seguir, dele me gusta. Finalmente, como promotores de la cultura ciudadana, nos encanta, nos agrada escuchar desde donde nos escucha, igualmente sus comentarios. Tenemos abierto el WhatsApp, si usted no lo tiene en su libreta de contactos, agréguenos en este momento, WhatsApp Programa Horizontes 8341-4142. Ese es nuestro WhatsApp, 8341-4142, para que nos haga sus reportes de sintonía, como ya lo hizo doña Anabel Chileski, que está reportando sintonía. Gracias, doña Anabel. El licenciado Eduardo Flores, también de Porta Sintonía. Gracias, licenciado, por acompañarnos todas las mañanas. Doña María Eugenia, también de Porta Sintonía. Don Gerardo Ledesma, igualmente. Don Tony Benavides, también un saludo para el licenciado Marco Badilla Chavaldía, que se encuentra en sintonía. Igualmente, queremos enviarle nuestro saludo al doctor Eduardo Blanco Bumaña, que desde muy tempranito está reportando a la sintonía, y siempre atento y trabajando allá en el hospital de Cartago, para que todos tengamos salud. Gracias, doctor, por estar en sintonía de su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Saludos también para el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que ya está reportando a la sintonía, y le envía su saludo a nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar. Gracias. Igualmente, tenemos por acá, vamos a ver, tenemos por acá al doctor Jorge Cartín, doctor Jorge Cartín del sindicato Citrajud, que le desea lo mejor a nuestro invitado. Bien, agradecerle a Tatiana Vargas, de la unidad de prensa, del Ministerio Público, de la Fiscalía, por ayudarnos a realizar nuestro trabajo, y desde luego iniciar también dándole las gracias a la señora Emilia Navas Aparicio, Fiscal General, por la confianza para con el equipo de trabajo de su programa Horizontes, al permitirnos realizar nuestro trabajo en la mañana de hoy, un trabajo muy interesante, les comento, hoy está con nosotros acá en vivo, el licenciado Álvaro Montoya, Fiscal Adjunto de San José, él nos va a presentar la rendición de cuentas sobre el trabajo realizado durante el año 2019, en la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José. Licenciado Álvaro Montoya, bienvenido a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, un gusto estar con usted. Muchísimas gracias, don Edgar, le agradezco mucho la oportunidad que nos da para poder conversar con los radioscuchas, las radioscuchas de su programa, es un importante programa, a quienes doy también un caluroso saludo. Gracias, son las palabras de inicio del licenciado Álvaro Montoya, Fiscal Adjunto de San José, hoy en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, con su rendición de cuentas del trabajo realizado por todo el equipo de la Fiscalía, Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial en San José. Licenciado, quizás para los oyentes que no estamos muy familiarizados con temas de la Administración de la Justicia, sería prudente, sería conveniente comentar brevemente a qué se dedica la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, dónde se encuentra dedicada, cuáles son los delitos que atiende o cuáles son los que no atiende. Muy bien, vamos a aprovechar este espacio para hablar de esos temas y algo más, cumpliendo de esta forma con la rendición de cuentas que la Fiscalía General ha pedido a todas las diferentes fiscalías del país que hagamos. Importante aclarar que yo soy el fiscal adjunto de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José. Esta Fiscalía es parte del Ministerio Público, que en Costa Rica es parte a la vez del Poder Judicial. Nuestra oficina se ubica en el sexto piso del edificio de Loijota, en Barrio González Laman. Aquí atendemos de lunes a viernes, de siete y media, doce a mediodía, de una de la tarde a cuatro treinta de la tarde. ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace la Fiscalía de nosotros aquí en San José? Nos corresponde el ejercicio de la acción penal en delitos de acción pública. Esto quiere decir que cuando entramos en conocimiento de la existencia de un posible delito, debemos tomar medidas para impedir que se den consecuencias ulteriores de esta actividad y además debemos promover la investigación de ese hecho o hechos que nos ponen en conocimiento. Entonces, al promover la investigación lo que hacemos es dar dirección funcional a las policías que trabajan con nosotros, básicamente al organismo de investigación judicial, que por ley le corresponde hacer investigaciones de delitos, pero en algunos casos también hacemos dirección funcional con algunas otras policías que por la situación que se da puede que les corresponde investigar o por la especialidad que tienen, por ejemplo, la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, la Policía Especial de Inmigración, etc. Importante aclarar que a esta Fiscalía le corresponde atender casos que sucedan en los siguientes siete distritos del Cantón Central de San José, que son Hospital, Merced, Catedral, El Carmen, Zapote, San Francisco de los Ríos y La Uruca. Y pues sí es importante porque muchas veces la ciudadanía considera o cree que por estar nosotros aquí en San José nos corresponde todo el área metropolitana o toda la ciudad de San José y no es así. Tan es así que ahorita voy a aclarar dónde pueden acudir los ciudadanos, las ciudadanas, cuando tengan casos que no correspondan a estos siete distritos que acabo de mencionar y que son los que nos corresponde atender a nosotros. Muy importante. Continúe, licenciado Álvaro Montoya, fiscal adulto de San José. Igualmente, quiero informar que el teléfono de nuestra oficina es el 2295-3415. El correo electrónico de esta oficina es pfa-sj-poder-judicial.go.cr. Que es importante, pues por esos canales podemos colaborar con la ciudadanía en la atención de denuncias penales en casos de emergencia, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Entonces, como les explicaba don Edgar, les explicaba, esta fiscalía que se ubica en San José cuenta con 28 funcionarios, somos 12 fiscales, un coordinador judicial, 12 técnicos judiciales, una técnica jurídica y dos auxiliares de servicios generales. Personal que está muy comprometido en cumplir con nuestras labores y en hacerlo mejor para tratar de llevar a buen término las investigaciones. Que es importante que la ciudadanía sepa que producto de estas investigaciones que hacemos, nosotros finalmente como fiscales lo que hacemos es un requerimiento. Entonces, las investigaciones que nosotros hacemos al final nos van a permitir o acusar, o pedir una solicitud de desestimación, o pedir un sobreseguimiento, o ordenar un archivo fiscal. Cuando tenemos suficientes elementos de prueba como para poder llevar a alguien a juicio, por tener suficientes elementos de prueba para considerar que cometió un delito, vamos a acusar. Cuando los elementos de prueba son insuficientes para acusar a una persona, o los hechos que se denunciaron no constituyen un delito o sea imposible proceder, vamos a solicitar al juzgado penal que se ordena una desestimación, o igualmente en el caso de que la prueba sea insuficiente para acusar, o que el hecho no lo realizó la persona a la que se le acusó, a la que se denunció, o que el hecho no está adecuado a una figura penal, o existe una causa de justificación, también lo que vamos a pedir es un sobreseguimiento, que el juzgado penal ordene un sobreseguimiento. Y finalmente el archivo fiscal que mencioné lo vamos a dictar cuando, a pesar de que sí existan pruebas de que sucedió un delito, como podría ser un robo o un homicidio, no hay pruebas suficientes para establecer quién hizo esa acción. O sea, se desconoce quién fue la persona. En esos casos vamos a dictar archivos fiscales. Les aclaraba entonces el territorio que nosotros atendemos, debo aclarar que en San José, en esa misma área que nosotros atendemos, hay una unidad de la fiscalía que se llama, aparte de la noesta, que se llama unidad de trámite rápido de San José, que está en el edificio Tribunal de Justicia, y que atiende algunos de los delitos que nosotros también atendemos, sin embargo, los atiende cuando son más sencillos, cuando no requieren mucha investigación, cuando está bien identificada la persona que cometió el delito. Entonces, para algunos delitos, de acuerdo a la circular 19, ADM-2010, esa unidad de trámite rápido de San José atiende parte de los delitos de los siete distritos que mencioné anteriormente. Para los ciudadanos, licenciado Álvaro Montoya, fiscal adjunto de San José, hoy con su rendición de cuentas acá, en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, rendición de cuentas de la Fiscalía de Junta del Primer Circuito Judicial de San José, durante el trabajo realizado durante el 2019. En el caso de... Una pregunta que ya nos están haciendo por acá, que en el caso de los delitos de flagrancia, ¿dónde se ven esos delitos? Muy importante. En San José también existe la Fiscalía de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José, que se ubica en el edificio Tribunal de Justicia, aquí en Barrio González Lama. La flagrancia, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, es cuando el autor del hecho punible se ha sorprendido en el momento de cometerlo, o inmediatamente después, o mientras se ha perseguido, o cuando tenga objetos o rastros que hagan presumir que cometió el delito. Entonces, en esos casos, la policía, o inclusive los ciudadanos, pueden traer a la persona que cometió el delito a la Fiscalía de Flagrancia, que atiende todos los días del año de 7.30 a 4.30 de la tarde, y de 5.00 a 11.00 p.m. Ese es el horario de la Fiscalía de Flagrancia. Ellos trabajan a la vez con el Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José. Y en otras partes del país también existen Fiscalías de Flagrancia. No en todo el país, pero sí en varias partes. Aquí en el Primer Circuito tenemos, y en el Segundo Circuito Judicial en Guadalupe también tenemos, hay una Fiscalía de Flagrancia. Excelente la información. También es importante saber que existe, que conozcan que existe una Fiscalía de turno extraordinario en San José, que también se ubica en el edificio de Tribunales de Justicia, aquí en Barrio González Lama. Ellos atienden básicamente solicitudes urgentes relacionadas a la atención de personas detenidas que no son de flagrancias o que se ha estimado que no se les puede aplicar el procedimiento de flagrancias. Ellos atienden indagatorias, solicitudes de medidas cautelares, hacen solicitudes de medidas cautelares, solicitudes de allanamiento, y esa Fiscalía de turno extraordinario de San José trabaja con el Juzgado Penal de turno extraordinario de San José. Ellos trabajan de lunes a viernes en las horas no hábiles, y sábados, domingos y feriados también atienden, aquí en el edificio de Tribunales de Justicia de San José. También es importante que la ciudadanía conozca que en el edificio del Organismo de Investigación Judicial, en el primer piso, existe una oficina de denuncias del Organismo de Investigación Judicial. Esta oficina trabaja 24-7 todo el año, y ellos atienden las denuncias que son, básicamente, las denuncias que son contraignorados. O sea, cuando no se conoce quién es el autor o los autores de algún delito. Entonces, en esos casos, las denuncias donde se toman es en el Organismo de Investigación Judicial, en denuncias, aquí en el primer piso del edificio del OIJ. Ellos también reciben, además de eso, denuncias de casos de frasciscalías, o de casos atípicos, o casos de contravenciones, sobre todo en horas no hábiles y en días no hábiles. Es buena esa aclaración, licenciado, porque con mucha frecuencia, cuando acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hacemos programas relacionados con lo que es la Administración de la Justicia, es una pregunta que se repite mucho. Bueno, ¿cuándo acudir a poner una denuncia al OIJ y cuándo acudir a la Fiscalía a poner una denuncia? Entonces, me parece muy bien esa aclaración de que en el caso del OIJ es básicamente cuando las denuncias son contraignorados o por asuntos de horario propiamente. ¿Es correcto? Es correcto, así es. Entonces, habría que cerrar entonces que cuando la persona sabe, la víctima sabe quién fue quien cometió el delito, en el caso de San José, de los distritos que mencioné, tendrían que venir a la Fiscalía de San José en el sexto piso o a la Fiscalía de Trámites Rápido, que es en el segundo piso de Tribunales de Justicia, y si no sabe quién es la persona, tendrá que ir al OIJ al primer piso del edificio, del Organismo de Investigación Judicial. Ahora bien, rápidamente les voy a aclarar cuáles son las fiscalías que atienden alrededor de nuestros distritos. Así es, la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José, que se ubica en Calle Blancos, atiende los hechos que acontecen en Goicoechea, Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabata. La Fiscalía de Pavas atiende los hechos que suceden en los distritos de Pavas y Matarredonda, del Cantón Central de San José, y en los cantones de Escazú, Santana y Mora. La Fiscalía de Desamparados atiende los hechos que suceden en los cantones de Desamparados, Acerrí y Acosta, y la Fiscalía de Atillo atiende los hechos denunciados que han sucedido en los distritos de Atillo y San Sebastián, del Cantón Central de San José, y en el Cantón de Alajuelita. Entonces, a esas serían donde, en caso de conocerse quién es el autor de los delitos, donde los ciudadanos y ciudadanas deben acudir a interponer las denuncias. Muy bien, excelente. Me parece que ha sido muy claro usted en su exposición. Vamos a ir a una pausa para no interrumpirlo, porque el tema es muy interesante y le estamos dando seguimiento y prestando atención a lo expresado por usted, el licenciado Álvaro Montoya, fiscal adjunto de San José, en su rendición de cuentas acá en Horizontes sobre el trabajo realizado en la Fiscalía adjunta del primer circuito judicial de San José durante el año 2019. Vamos a una pausa con nuestro compañero Alex Morales en cabina y retornamos en vivo, en directo, acá a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ahora es común escuchar que el pecado es que alguien lucra. Ante ideologías cerradas que afectan el razonamiento, veo el diccionario y dice que el lucro es la ganancia o beneficio que se obtiene en un asunto o en un negocio. Es decir, que los agricultores lucran de su posesión de la tierra. Los autobuseros y taxistas del transporte público lucra el hotel por el trabajo de sus empleados y sus instalaciones, lucra el pulpero y gracias a todos esos lucros se mantiene la sociedad. Hago la excepción del gobierno que parece no lucrar de nada, solo pierde, pero en general la ganancia sobre algo con un esfuerzo empresarial es totalmente razonable y motor de la actividad económica. Nadie quiere trabajar para perder. Ahora resulta que si lucra con un zoológico o algún centro que aproveche la entrada de observadores a ver fauna y flora, es un pecado terrible. Con ese pensamiento, bien Venezuela centros comerciales confiscados para convertirlos en viviendas, edificios de bancos tomados con el mismo fin. En Cuba no se lucra, ni al vendedor de copos han dejado lucrar. Pero por favor, aprendamos de la historia. Cuando se dieron las confiscaciones de las propiedades alemanas en Costa Rica, sin justificación alguna, se vino una guerra civil. Los europeos vieron las primeras confiscaciones de Hitler con indiferencia y después ya fue tarde. Este comentario, como excepción, puede que no sea positivo, pero nuestro freno a los enemigos del lucro, si puede ser positivo. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple, ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com Restaurante Jurgens, en Barrio Den, en San Pedro. Totalmente remodelado, más cómodo, amplio y confortable. Seguimos todas las normas de protección sanitarias para garantizar su disfrute y seguridad. Ofrecemos un menú basado en la cocina europea de primera calidad. Amplia selección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, after office, tarde de café, o cena familiar, o de negocios. Consulte nuestro horario especial. Solicitamos su reservación al 2283-2239 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jurgens, en Barrio Den, en San Pedro. Contigo, al Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. Visite nuestro sitio web, www.jurgensrestaurante.com Quedate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con un programa muy especial. Agradecemos a la señora Fiscala General, doña Emilia Navas Aparicio, por la confianza y el respaldo para el programa de Cultura Ciudadana Horizontes, ya que en la mañana de hoy el licenciado Álvaro Montoya, fiscal adjunto de San José, está presentando su rendición de cuentas del trabajo realizado durante el 2019 por la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José. Han escuchado ustedes en la primera parte del programa al licenciado Montoya, haciendo la exposición, dándonos información que es muy importante. Les agradezco los comentarios que han venido ingresando. Voy a hacer como una especie de resumen. El doctor Álvaro Salas Mejías dice, Magnífico el tema, como siempre, sigan adelante, los felicito. Muy bien expresado. Doña Carmen Antillón, economista desde Escazú, nos dice, Maravilloso, una vez más, Horizontes apunta a la cultura ciudadana. Así es como todos aprendemos. Y felicítenme al expositor, porque soy economista, cero en leyes, y sí lo entiendo todo muy bien, dice Doña Carmen Antillón. Muy bien, Doña Carmen. Igualmente por acá, el buen amigo Sheldon Harsentine, nacido en Inglaterra, costarricense de corazón, que reporta sintonía, siempre muy atento a lo que se dice acá en Horizontes. Al mismo tiempo que lo está haciendo también Efraín, nuestro buen amigo, nacido en El Salvador, igualmente costarricense de corazón. Tenemos varias preguntas que ahora después vamos a tramitarlas por acá, que nos envía el doctor Jorge Eduardo Cartín Elizondo, del sindicato Citrajuta. Ahora después las vamos a pasar. Un saludo muy especial, que está reportando sintonía en este momento, para Doña Yari Gómez Quezada, gerente general del grupo extra. Gracias, Doña Yari, por estar atenta. Imagino que va camino a su oficina, o ya está en su oficina, usted hoy, un día de huelgas y manifestaciones por todo el país, ojalá que todo salga bien. El costarricense tiene derecho a manifestarse, pero eso sí, amigos, si usted va para la manifestación en cualquier parte del país, recordemos el respeto para las demás personas, y desde luego el respeto para el ordenamiento jurídico. Eso es muy importante. Cero actos de vandalismo, la protesta se hace de una manera vehemente, pero de una manera decente, bien encauzada, ajustado a la legalidad como corresponde. Queríamos hacer este comentario, porque hay mucha gente que nos está hablando sobre ese tema, y durante la mañana de hoy, nuestro compañero Luisito va a estar prestando atención, y compartiendo en el Facebook del programa Horizontes Información. Vamos a continuar con el licenciado Álvaro Montoya, fiscal adjunto de San José, con la rendición de cuentas, reitero, de la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José. Licenciado, tal vez podríamos ir entrando, nos vamos, todavía nos quedan 23 minutos de programa. Me gustaría, tal vez si usted, no sé cómo lo tiene usted estructurado, pero que ahora hablaremos un poquito, quizás de la cantidad de casos que ven ustedes, y los procesos, cómo se dan, qué tan colaboradores es costarricense con la Fiscalía, acude, no acude, cuando se le solicite información, porque muchas veces, el costarricense, nosotros nos quejamos, pero no aportamos, y aquí en Horizonte siempre insistimos, de que las soluciones, no son solamente por parte de los organismos del Estado, sino que nosotros, debemos de tener una ciudadanía activa. Eso nos dijo en una ocasión, don el señor magistrado, que le enviamos un saludo, don Román Solís de Laya, que nos decía, Edgar, como promotores de la cultura ciudadana, felicito Horizontes, pero hay que seguir promocionando la cultura ciudadana, y sobre todo la participación ciudadana, nos decía don Román Solís de Laya, y definitivamente hay que promover la participación ciudadana. Coméntenos al respecto, en cuanto a la cantidad de casos que tienen ustedes, si existe lo que llaman mora judicial, es decir, acumulación de expedientes, cómo están ustedes, en cuanto al recurso humano, versus la gran cantidad de casos, que me imagino que tienen, le escuchamos con mucho respeto, y con mucha atención, licenciado Álvaro Montoya, fiscal Asunto de San José. Muchas gracias, don Edgar, voy a brindar y compartir unos datos, del trabajo, en el 2019, porque claro que esta rendición de cuentas, corresponde al año 2019, al final de diciembre del 2019, en nuestra fiscalía teníamos, en trámite, 3.620 causas, en el mismo 2019, nos entraron durante todo el año, 5.456 causas, se terminaron 5.846 causas, de ese año, al final, se acusaron 580 casos, y el promedio, en esos casos que se acusaron, el promedio del trámite, fue de 19 meses, o sea, de un año y 7 meses, lo cual es un tiempo, pues bastante prolongado, y pues es parte, de que el fiscal, que está acusando, no solo se dedica a acusar, se dedica a investigar, se dedica a juicios, se dedica a audiencias, pero en fin, ese es el promedio, que tenemos para el 2019, causas que se solicitó, desestimación, 2.519, causas en que solicitamos, sobreseguimiento, 508, y 801 archivos fiscales, los 10 delitos, que más se tramitaron, para diciembre del 2019, en nuestra fiscalía, son las lesiones culposas, el robo agravado, lesiones culposas, por malpraxis, y lesiones culposas, por ley de tránsito, estafas, abusos de autoridad, hurto simple, agresión con armas, simulación de delitos, y robo simple, estos son los 10 delitos, que más tuvimos, para finales del 2019, está con lo de, lo de las lesiones culposas, por malpraxis, porque, como en los distritos, en los que mencioné, que nos corresponde, trabajar, se ubican, en una gran cantidad, de hospitales nacionales, pues, nos llegan muchas causas, por, ese tipo de, de delito, como la lesión culposa, quería destacar, rápidamente, tres casos, de ejemplo, de los que fueron a juicio, durante el 2019, que son importantes, que se conozcan, que es parte, de lo que nosotros hacemos, uno es, una condenatoria, a dos personas, que cometieron, un homicidio calificado, en plena, ciudad de San José, una madrugada, en la madrugada, lo cometieron, en la madrugada, el 15 de diciembre del 2018, cuando asaltaron, a una imputada, perdón, a una víctima, que iba caminando por la acera, le hicieron, lo que se conoce popularmente, un candado chino, y lo, estrangularon, en la calle, se logró, gracias a, a personas, que pudieron, darnos su testimonio, y a videos, se logró condenar, a dos de los tres sujetos, que cometieron, ese grave hecho, igualmente, destacó, la una investigación, que realizamos, en conjunto con la sección, de estupefacientes, del organismo de investigación, judicial, en la que se logró, demostrar, la participación, de seis personas, en la venta de drogas, en las inmediaciones, del mercado Borbón, esa actividad, la realizaron, esas personas, entre octubre, y noviembre del 2018, y tras una investigación, de cinco meses, se logró acusar, y posteriormente, que se les condenara, y, otro caso, que en el 2019, fue a juicio, es el de, una señora, que, quemó, y asesinó, a sus dos hijos, en, personas menores de edad, en San Francisco de los Ríos, este hecho, lamentable, sucedió el 25 de abril, del 2018, y, tras una compleja, investigación, en la que se contó, con la colaboración, tanto de investigadores, como de peritos del Poder Judicial, y especialistas, del Cuerpo de Bomberos, se logró, eh, demostrar, eh, con un, análisis, muy importante, de indicios, la participación, de esta señora, en los hechos, que se investigaron, esa investigación, duró nueve meses, finalmente se acusó, y se logró, eh, demostrar, en juicio, la participación, de esa señora, en los hechos, eh, lamentables, que acabo de, comentar. En cuanto, a participación, con la comunidad, en el 2019, quería destacar, que tuvimos una, reunión importante, eh, con un grupo, de vecinos, de la Uruca, y de la Carpio, tuvimos una reunión, en la Uruca, en el 2019, en la que escuchamos, los problemas, de estas personas, de estos vecinos, explicamos nuestro trabajo, orientamos sobre, cómo denunciar, etcétera, y es importante, porque, aunque solo fue, una reunión, la que pudimos realizar, en el 2019, con comunidad, es algo que, vamos a tratar, de seguir haciendo, este año, pues no, no fue, un año, para hacer este tipo, de reuniones, pero esperamos, retomarlo, eh, a futuro, porque es importante, este contacto, con vecinos, de nuestros, de nuestras áreas, de trabajo. Eh, usted comentaba, don Edgar, efectivamente, el, el asunto, de los casos, que están atrasados, eso es lo que nosotros, llamamos, cesago. Nosotros, bueno, en el Ministerio Público, hablamos de rezago, cuando los casos, tienen más de dos años, de investigación, sin, sin que se haya requerido, y si manejamos, un importante, eh, número de expedientes, que están en rezago, para finales, del 2019, los cinco delitos, en que teníamos más rezago, son, eh, o eran en ese momento, eh, robo agravado, las lesiones culposas, la estafa, el abuso de autoridad, y el hurto. Eh, ese, ese tema, es un tema, que lo tenemos muy presente, porque año con año, pues el rezago va aumentando, e igualmente, hacemos año con año, un esfuerzo importante, para tratar de disminuir, eh, pero, pero no podemos dedicarnos, solo al rezago, porque también tenemos, los casos que van entrando, que no, no podemos descuidar, igual tenemos casos, de personas detenidas, que no podemos descuidar, pero sí, eh, quiero que quede claro, que se hace un importante esfuerzo, por tratar, de ir sacando, de ir resolviendo, los casos más viejos. Eh, el, el tipo. Me permite, sí, creo que es oportuno, hacerle una consulta, que nos está llegando aquí, ya que estamos hablando de, de este rezago, que usted, eh, muy francamente, y transparentemente expone. Dice el doctor, eh, Jorge, Eduardo, Cartín Elizondo, después de darle sus saludos, y sus respetos a usted, dice, excelente el invitado, pero le hace una consulta a usted, como funcionario público, también dice, me gustaría saber, por qué casos políticos, se hacen, con, que hacen tanto hasta viento, y por qué los internos, porque los internos, del Poder Judicial, deben ser intentos, por lo menos, se den denuncias, presentadas, contra magistrados, a buenos intentos, internos del Poder Judicial, cuando se dan denuncias, contra magistrados, incluso hemos presentado, se refiere a citra justa, probablemente, contra diputados, por actos muy graves, no avanzan. Le pongo dos casos, dos, dos, le pongo la denuncia, que hicimos contra, los sindicatos, por favorecimiento, en contra, los sindicatos, en contra de, Carlos Ricardo Benavides, y Otto Vargas, que se beneficiaron, con la amnistía fiscal. Eh, otro dice aquí, el exmagistrado Ginesta, que fue parte de un complot, dice, el doctor, Jorge, Eduardo, Cartín Elizondo, contra una funcionaria, con fianza de él, y algunos médicos forenses, para, con prueba falsa, pericial, perjudicar a una jueza de la república. Esto no avanza, dice el doctor, Jorge Eduardo Cartín, ni vemos a la fiscalía, haciendo esfuerzos para, esfuerzos, eh, esfuerzos, han habido reuniones con doña Emilia, por parte de la víctima, de este caso, y solo promesas, y eso, que una sentencia contenciosa, ordenó la investigación, por los delitos cometidos, contra esta funcionaria. Eh, no sé, hasta, a dónde se puede referir usted, licenciado Álvaro Montoya, fiscal adjunto de San José, nosotros somos muy respetuosos acá, como no somos abogados, siéntase usted, en libertad de responder, lo que la ley, le, le, le permite a usted, sin afectar, y sin, los procesos judiciales, y sin, este, comprometerlo a usted, eh, judicialmente. Le escuchamos con mucha atención, y con mucho respeto, licenciado. Sí, gracias a, a la consulta que hace, don Jorge, eh, lo que puedo decir es que, no conozco, eh, los casos que le está mencionando, eh, sí debo aclarar que, todas las fiscalías del país, tienen, eh, bastante trabajo, todas tienen rezago, eh, aclarar también que cuando las personas a las que se denuncia son miembros de los supremos poderes, como pueden ser diputados o ministros o el presidente de la república. O magistrados. Magistrados, sí señor, quien, a quien le corresponde llevar adelante la investigación es a la, a la Fiscalía General. Ok. En el presente es a doña Emilia Navas. Entonces, eh, pues, las preguntas de esas, pues, ¿quién podría contestar algo? Si pudiera contestarlo sería la Fiscalía General, eh, si son contra miembros de los supremos poderes. Pero, eh, lo que sí debe quedar claro es que, la, las investigaciones que nosotros hacemos, sea contra un miembro de los supremos poderes, sea contra un funcionario, eh, sea contra una persona particular, siempre requerimos prueba suficiente sobre la, la realización de un delito, eh, para poder acusarlo. Eh, siempre vamos a buscar junto a la policía evidencia de ese delito, e inclusive por el principio de objetividad, debemos buscar también evidencia para descartar que la persona haya cometido el delito. Porque nosotros no acusamos por acusar, y, ni, ni tenemos que acusar a la fuerza, tenemos que acusar los casos que realmente lo ameriten. Y si no tenemos la posibilidad, como dije temprano, de pedir un sobreseguimiento, o de pedir una desestimación. Pero, pues, eso hay que verlo caso por caso. Eh, esa sería mi respuesta en cuanto a este tema. Excelente. Tengo un comentario acá de un colega de ustedes, el doctor en derecho, el doctor Walter Rodríguez Hernández. Dice, buenos días, don Edgar, y buenos días a don Álvaro Motoya. Me parece correcto que, eh, que se dé la rendición de cuentas. Eso sí, me hubiera gustado que se toquen temas que hace rato sabemos que deben de tratarse. Uno es que el Ministerio Público y su jefe, el fiscal general, deben de gozar de mayor independencia, no estar sometidos al capricho de la corte plena. Y continúa diciendo el doctor Walter Rodríguez Hernández, por lo que hay que cambiar la forma de la elección del fiscal general, y también hay que cambiar la forma de elección de los magistrados. Otro tema es la falta de coordinación efectiva, eh, entre el Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, la ausencia de una política criminal, y de una política penitenciaria en el país, eh, que reciente cada día más. El Ministerio Público, como parte del Poder Judicial, es actor importante de la marcha del país, y en cada uno de los tres poderes, tienen una responsabilidad por lo bueno y por lo malo que marcha el país. Saludos cordiales, doctor Walter Rodríguez Hernández, esto es más que todo un comentario, porque, este, en realidad, se sale, digamos, de lo que es la rendición de cuentas de la Fiscalía, a Junta del Primer Circuito. Continúe usted, que nos quedan diez minutos todavía, para que usted pueda terminar de hacer su exposición. Muchas gracias. Eh, quería resaltar algunas circunstancias, que son las que, en parte, hacen que las investigaciones, en el caso de nuestra Fiscalía, y probablemente en otras Fiscalías también, hacen que se prolongue mucho las investigaciones. Uno es el tema de la cantidad de casos que atiende cada fiscal, auxiliar, el tema de la rotación de personal, que es un fenómeno que se da mucho en el Poder Judicial, porque tenemos compañeros que, que hoy están de fiscales, que, tienen la posibilidad en algún momento de irse, como juez, eh, igualmente oficiales de los hijos, que están hoy como oficiales, y el día de mañana, están como juez, o como fiscal. Y entonces, eh, esas posibilidades que, que permite, en nuestro, patrono, este, el Poder Judicial, de alguna forma, pues, no podemos decir que, 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 que no debe ser, porque es un derecho que tiene la persona, de acceder a otros puestos, pero, por supuesto que afecta, el trabajo que tiene a cargo esa persona. Eh, la cantidad de juicios, audiencias, que corresponden a los, a los fiscales, la duración para obtener prueba pericial, sobre todo en temas de malpraxis, es un tema que nos atrasa, bastante las investigaciones. Eh, en esto de las investigaciones, por lesiones culposas, muchas veces, no solo debemos contar con, eh, criterios de la medicatura forense, del Poder Judicial, sino que también tenemos que tener la, la, el acceso a consultores externos, cuando son especializadas, especialidades que no son, resorte de los médicos, de la clínica médico forense. Y en esos casos, tenemos serios problemas, porque muchas veces, no encontramos, eh, consultores externos, o, eh, en muchos casos, eh, quieren cobrar muchísimo dinero, que no se puede pagar, pero entonces, es un tema que sí, eh, nos retarda bastante, en la resolución, en casos de malpraxis. También tenemos, eh, el retardo de algunas instituciones, para contestarnos, la profesionalización, de los delincuentes, que, que por supuesto, ellos, en su profesión, es delinquir, y cada vez, se preparan mejor, para hacer sus, sus, eh, trabajos, sus delincuencias, el crecimiento, la cantidad de delitos, la creación de nuevos delitos, cada vez, que, que la asamblea legislativa, que los señores diputados, aprueban, una, un nuevo delito, una nueva ley, pues eso, nos recarga el trabajo. Doy dos ejemplos, recientes, relativamente recientes, la ley 94-58, que creó los siguientes delitos, crueldad contra los animales, muerte de animal, pelea entre animales, eso nos toca, a todas las fiscalías, recién, más recientemente, la ley contra el acoso callejero, la ley contra el acoso sexual callejero, trae nuevos delitos, la exhibición, el exhibicionismo, masturbación, en espacios públicos, en acceso público, en medios de transporte, la persecución o acorralamiento, la producción de material audiovisual, entonces, son nuevos delitos, que igualmente, tenemos que atender, con la misma cantidad de personal, que tenemos. Debe saber la ciudadanía, que también, además de investigar, y de acusar, o tomar las otras medidas, los otros requerimientos, que explique, que podemos hacer, hay otras posibilidades, de solucionar los conflictos, jurídicos, en el poder judicial, y estas son las medidas alternas, entonces, entre las medidas alternas, que se pueden aplicar, para solucionar problemas, está la conciliación, la suspensión del proceso de prueba, y la reparación integral del daño. A esto, se le conoce, como justicia alternativa, y es una opción, que nosotros, en el Ministerio Público, y específicamente, en la Fiscalía de San José, estamos tratando, de utilizar, para no llevar, los asuntos a juicio. Por supuesto, que para que esta justicia alternativa, se aplique, debe haber anuencias, tanto de la víctima, como de la parte imputada, de la parte acusada, y también, estamos aplicando, lo que se conoce, como justicia restaurativa, que esto es algo, más novedoso, es un instrumento, que busca, resolver los conflictos jurídicos, producto de hechos delictivos, con la participación, de la parte ofendida, de la parte imputada, tratando, de que se logre, restaurar los daños, que se produjeron a la víctima, procurando la reinserción social, de la persona ofensora, con la participación, además, de la comunidad. Entonces, eso es algo, que si bien es novedoso, es una opción, más que tenemos, para tratar, de solucionar conflictos, sin tener que llegar, hasta un juicio. Aclarar que los delitos, no todos los delitos, pueden ir a justicia restaurativa, o a justicia alternativa, son los que tienen menores, penas más bajas, y actualmente, en los delitos, en los que se está aplicando más, las medidas alternas, por lo menos en la Fiscalía de San José, son las lesiones culposas, la simulación de delito, el hurto simple, la conducción temeraria, y el delito de daños. En cuanto a disfunciones, que tenemos en el proceso penal, y que nos afectan también, en la resolución pronta, de los conflictos, está, por ejemplo, los casos, en los que se denuncia, resistencias, que se hacen a la fuerza pública, e inmediatamente, vienen, las personas que son acusadas, a denunciar a los policías, por abuso de autoridad. Que si bien es cierto, que puede darse, en algunos casos, lo cierto es que se ha convertido, en una estrategia, para atrasar los procesos, y para complicar los procesos. También, por ejemplo, tenemos el problema, en casos de delitos, contra la propiedad, donde, los juicios, o las audiencias, se hacen mucho tiempo después, de que sucedió el hecho, y cuando llamamos a la gente, a los testigos, a los oficiales, inclusive, que han trabajado el caso, ya, se les ha olvidado el asunto, o no quieren venir, y entonces, pues se complica, el lograr, terminar, con los procesos. Inclusive, y es de entender, por ejemplo, los señores funcionarios, de la fuerza pública, que atienden tantos casos, durante tantos años, cuando llegan a juicio, muchas veces, con toda franqueza, no recuerdan, de qué es lo que se les está pidiendo, que declaren. también, afecta, de alguna forma, el proceso penal, la falta, de imposición, de medidas cautelares, en algunos casos, en los que nosotros consideramos, que sí se deben dictar, pero que el juzgado penal, considera que no, pero esto, afecta, de alguna forma, a las víctimas, cuando ven que, se pretendía, una medida cautelar, contra una persona, y que no se dictó, eso afecta, la confianza, de las personas, en el sistema. Claro, se puede sentir intimidado, la persona. Inclusive, correcto. También, reitero, el señalamiento, en juicios, a muy larga data, eso afecta, sobre todo, porque aquí, como son tantos, los casos que tenemos, no solo en la fiscalía, sino también, en el juzgado penal, y en los tribunales de justicia, en los tribunales de juicio, perdón, se da prioridad, por ejemplo, a las personas, que están detenidas, entonces, si una persona, si una persona, está detenida, su juicio, su audiencia, se va a hacer más rápido, que a las personas, que no están detenidas. Nos quedan tres minutos, del programa, y si usted me lo permite, licenciado, Álvaro Montoya, fiscal de la Junta de San José, dice por acá, un oficial, de la fuerza pública, dice, eso es verdad, me han llamado, por situaciones, que pasaron, hace cinco, o seis años, difícil de recordar, acaba de ponernos, el buen amigo Randy, igualmente, este reporte, a sintonía, y quiero enviarle un saludo, a la licenciada Laura Chavardía, abogada, en temas migratorios, gracias licenciada, por su apoyo, para con el equipo de Horizontes, Jorge Ramírez, dice, excelente el programa, también, don Ramón Rodríguez, Rodríguez, desde la cuna de la artesanía, Sarchi, dice, muy amables, por la invitación, gracias, excelente el programa, Julio 24-7, conectado con Horizontes, su programa de cultura ciudadana, doña Emilia Arce, desde Cartago, dice, excelente, sinceramente, da gusto, escuchar, cuando llegan los funcionarios públicos, a rendir cuentas, esto deberían de hacerlo todos, cuando invitan, a doña Emilia Navas Aparicio, la jefe, ojalá que esté, así, masivamente, en Horizontes, vamos a hacer lo propio, con Tatiana, y desde aquí, le dejamos el espacio, ya, a la señora Fiscal General, será un gusto, tenerla por acá, queda cordialmente invitada, gracias por la, sugerencia, dice, por acá, buenos días, le saluda, este, Jamie Fonseca, bueno, que está en sintonía, doña María Eugenia, que ya habíamos leído su mensaje, igualmente, por acá, Olman M, Olman M, dice, buenos días, me parece excelente, lo felicito, felicíteme, por favor, al licenciado, pareciera que nos está dando, una charla de leyes, fácil de entender, y esto es cultura ciudadana, como lo hace Horizontes, lo felicito, y por favor, felicite a la Fiscalía, por abrirse, a través de un medio masivo, bien licenciado, yo creo que la gente está agradecida, con esta rendición de cuentas, por parte de ustedes, nos queda un minuto, para que cierre usted, licenciado, Álvaro Montoya, fiscal de Asunto de San José, con su rendición de cuentas, que ha dado hoy, a través del programa, de cultura ciudadana Horizontes, sobre el trabajo realizado, por la Fiscalía de Asunto, del primer circuito judicial de San José, 30 segundos, perdón, ya nos dicen de cabina, que son 30 segundos, estaba hablando de limitaciones, pero voy a terminar, hablando de fortalezas, que tenemos, y es el equipo de trabajo, que trabaja, en la Fiscalía Junta de San José, se trabaja, con mucho compromiso, coordinamos, con los diferentes cuerpos policiales, y entidades, a las que requerimos información, finalmente, yo quiero, agradecer, y reconocer, el trabajo, de algunas instituciones, que trabajan con nosotros, que están a la par, día a día, como es, el Organismo de Investigación Judicial, el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública, por supuesto, y a los señores y señoras de la Fuerza Pública, a los compañeros de la Policía Municipal de San José, la Policía de Tránsito, y otras instituciones, que no me da tiempo, de mencionar acá, pero finalmente, si quisiera, reconocer, especialmente, el trabajo, de los compañeros, de esta Fiscalía, y, de las víctimas, y de los testigos, muy bien, que se cumplen, con nosotros, al venir a denunciar, y al venir a declarar, en los juicios. Gracias, licenciado, Álvaro Montoya, fiscal adjunto de San José, por su participación, los invito, para que mañana, escuchen, al Viceministro de Seguridad Pública, acá en Horizontes, Don Randall Vega, estará con nosotros, junto con Don Mayno Aranchía, el tema de mañana, presupuesto, en el Ministerio de Seguridad Pública, gracias, a los amigos de la Fiscalía, mañana, 7 y 20 de la mañana, regresa a Horizontes, siempre aquí, 96.3, este programa, en dos horas, estará en el Facebook, de Programa Horizontes Costa Rica, buenos días. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra, como a nuestra gente, así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa, o un simple, ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento, no hay un mejor lugar para estar, que Costa Rica, turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica, entre todos, cuidémonos juntos, ingresa a vamosaturistear.com Cuando chocas a 80 kilómetros por hora, la velocidad combinada, con la ausencia del cinturón, provocan que los pasajeros traseros, sean incapaces de soportar, la energía cinética que se genera, haciéndolos impactar, contra la parte interna del carro, con un peso 20 veces superior, al original, generando lesiones graves, y hasta la muerte. El impacto incluso, contra los asientos delanteros, puede matar a los demás ocupantes, del vehículo. Pensalo dos veces, cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de COSEVI, MOP y la Policía de Tránsito. Este año, la Junta de Protección Social, aprobó la suma de 200 millones, para la Organización Neurológica, de Atención Integral María Auxiliadora. Estos recursos, ayudarán a comprar terreno, para mejorar las instalaciones, que niños y niñas, requieren para recibir, terapia física, de lenguaje, y ocupacional. La Junta sigue trabajando, para llevar las ganancias, de venta de sus productos, a más de 430 organizaciones sociales, y a los más de 500 programas, dirigidos a personas en vulnerabilidad. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Quédate en casa, con la tranquilidad, de tener un médico, cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas, llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad, de tu hogar, con el mejor equipo técnico, y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias, y traslado de pacientes. Conta siempre, con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. TIGS, Centro, 96.3, Póngala.